bueno ahora vamos a girar una cerradura mcm 3 más 3 con nuestra ganzúa dm de looky looks mcm 3 más 3 reseteamos la herramienta procedemos a palpar recuerden que todas nuestras herramientas las tenemos en venta en nuestra tienda online o a través de instagram pueden ponerse en contacto con nosotros ahí está girada la primera combinación y coincide con la primera combinación de la cerradura y y y y y y y y y